¡Señoras y señores, buena gente! ¡Donde lucha, muero! ¡Muero y muero, muero contra muero, muero contra muero! ¡Señoras y señores! ¡Hasta que corte el panillo, mijo! ¡Y hasta que el cañón dispare! ¡Hasta que la luz se apague! ¡Y la pasta se haga ceniza! ¡Esto es calipero! ¡Vuelve, calipero! ¡Amarme, calipero! ¡Amarme, calipero! ¡Aplanta, muero! ¡Amarme, calipero! ¡Muero, muero! ¡Muero, muero! ¡Amarme, calipero! ¡Muero, muero! ¡Amarme, calipero! ¡Aplanta, muero! ¡Amarme, calipero! ¡Amarme, calipero! ¡No lo que vengo es para que lo venga a pasar! ¡No lo que vengo es para que lo venga a pasar! ¡No lo que vengo es para que lo venga a pasar! ¡Quintes, amigo! ¡Quintes, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahora la venga de arriba! ¡Apuguele a cantar la victoria, chingas! ¡No lo que venga de arriba! ¡Yo, Dios mío! ¡Apuguele a cantar la victoria, chingas! ¡Oh, Dios mío! ¡Apuguele a cantar la victoria, chingas! ¡Vamos!